Gabriel Pérez Corona ya se encuentra con nosotros, temas de salud, no de política. No de política, o política de salud. ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Muy bien, muchas gracias. No, sí es política de salud, política pública. Sí, es política pública y es mucha ejecución ahora de esta red social, de estas inclusiones de avanzada, lo que comentabas anteriormente, para incluso la seguridad de los jóvenes. El alcoholismo en la juventud, en los jóvenes. Fíjate que permeó, sí, permeó olímpicamente. Te puedo decir entonces que esta herencia cultural... Con datos duros. Con datos duros, cómo ha avanzado. Te puedo decir que aquí, por ejemplo, en el 2011, el registro te decía que la incursión del Estado de México, Morelos... Por ejemplo, el Estado de México y el Estado de Hidalgo, ellos tienen una gran traducción del elemento de bebida alcohólica, puesto que sale de Pulque, así como la región de los Altos de Jalisco. Que es una tradición, pues, digamos, como el vino para los europeos. Como el vino para los europeos, justamente, bueno, te dicen proverbios ahí indígenas y sociales que al Pulque solo le falta un grado para hacer un bistec. Para hacer carne. Para hacer carne. Entonces, a los bebés incluso se los dan en los biberones. Y esto es una costumbre que sí les provee, por ejemplo, de insuficiencia hepática en su momento. Aquí en Guanajuato sí ha aumentado el consumo porque nos damos cuenta de que en una encuesta nacional de consumo de drogas en el 2014, el Conadict te da que para los varones son el 41.9% de los hombres han probado el alcohol en la secundaria y el 39.4% de las jovencitas también han probado el alcohol. ¿Variaciones con respecto a décadas anteriores son importantes? Hay un cambio de comportamiento. Hay un cambio porque nos lo dice, por ejemplo, que a esos 5 o 7 años de distancia ya el consumo formal aumenta, por ejemplo, hasta el 74.5%, es decir, 40 puntos más en el bachillerato. Ahora, el consumo rutinario, aquí hay que hacer esta diferencia, el consumo rutinario es hasta el 25% de los chicos casi a la par con el de las mujeres y aumenta al 56% en el bachillerato. Es decir, en pocas palabras, la mitad, la mitad de las chicas en el bachillerato y de los jovencitos consumen alcohol. Y esto, bueno, sí te es preocupante porque de ahí estamos hablando que en nuestra oportunidad en el estado de Guanajuato, de los 15 años a los 29 años es donde hay el 46% de desocupación. Si le metes estos datos de salud pública, donde tentativamente estas personas, por ejemplo, en este 50% hacen el uso y costumbre del consumo y hasta el 75% han tenido contacto con el alcohol, hoy es una traducción nada más en un segmento de la posible fuga de la conducta de sobriedad de los jóvenes de nuestro estado. ¿Por qué fuga? ¿A qué te refieres con fuga? Es decir, perdimos el control, por ejemplo, tanto de la venta de alcohol a granel, esa es una, donde abaratas y también los contenidos del alcohol ya no son la regulación habitual. Nos preocupamos mucho por las bebidas azucaradas, la obesidad, etc. Pero aquí también hay otro tema, ¿no? La publicidad del alcohol está desatada, los espectaculares en las ciudades, digo, en la radio, en la televisión, en los partidos de fútbol también, ¿no? Claro, porque aparte es... Con una cuestión además, Gabriel, o sea, en México no es costumbre ni es tradicional que los adultos enseñen a beber a los jóvenes, aprenden por su cuenta, de amigos, con prácticas a veces muy inadecuadas para el organismo, ¿no? O sea, no toman por divertirse, toman para emborracharse, etc. ¿No? Alcohol de baja calidad, porque es barato. Ahí hay una serie de cuestiones que todavía son agravantes, ¿no? Claro que sí. Que si hubiera una educación en las casas, qué tipo de bebidas, con qué moderación, etc., con qué alimentos, sí o no, ¿no? No, no existe porque el alcohol... Y como que no queremos ver el problema y el problema está. Porque el alcohol es el aditivo a muchas circunstancias. Por ejemplo, te puedo decir, es el aditivo a los accidentes en vehículo, porque combina... A los embarazos novescuros. A los embarazos en adolescentes, justo, por ejemplo, esa es otra. Otra es... A la violencia. A la violencia, al uso de calles nocturnas, por ejemplo, entre jóvenes, adultos, perdón, entre jóvenes, varones y chicas. Entonces, esto está proclive a que la sociedad no lo estás avanzando hacia el mejor de las posiciones para la seguridad. Entonces, ahí, los circunstancias de consumo. Entiendas, por ejemplo, que los jóvenes conocen perfectamente bien donde en estas ventanas que no son legales y en horarios tampoco que son regulados, bueno, aquí ellos consumen un dispendio sin ni siquiera tener la norma. Así es que no hay una vigilancia y, por lo tanto, no hay una numerología que te dé la realidad. Este es un punto de despegue de los jóvenes a que les puedan pasar circunstancias tanto como violencia sexual, por ejemplo, hombres y mujeres. Cuando escuchamos de violencia sexual, tradicionalmente o el uso y costumbre te hace pensar en la violación de hombre a mujer. Pero esto no exime de que no exista de hombre a hombre. Entonces, aquí sí hay que tener las manos. Los cuerpos de salud, por ejemplo, en los municipios, tienen que cambiar su mirada hacia incisiones sociales como esta. El desarrollo social es precisamente este. Si les agregas una tarea más, no la van a hacer, te lo harán como ajote. No, yo no veo ni siquiera la mirada de las personas es que estén influyendo en esto. O sea, porque esto te da muertes, por ejemplo. Esto te da crisis hospitalarias de sangre. Es decir, te llegan las ambulancias con los jóvenes con lesiones contundentes, con armas de fuego, con armas punzocortantes. ¿Y el modelo se mantiene, empeora? ¿Me da la impresión que esto está libre, Arnoldo? ¿La curva demográfica ayudará? Sí, esto está libre. No hay quien lo detenga. No hay un proyecto de municipio justo. Eso es una realidad. No hay un proyecto de... ¿Pero tampoco la Secretaría de Salud Federal? Ah, no, no. Está libre. El país en esto no le ha metido las manos. No has visto más allá de la construcción de un tejido social. Todo el mundo habla de ese tema, de la construcción o reconstrucción del tejido social. Pero esto no se hace pintando bardas. Esto no se hace poniendo techos. Vaya, eso solamente son cuestiones que te llegan tres lluvias y se acabó la pintura de la casita en donde se lo pusieron. ¿Por qué habló usted mal del fin del gobernador Márquez? No, no, no. Que es el que se dedica a hacer eso. No, no. Yo hablo a favor de la construcción de una sociedad que sea más educada, pero que sea pensante y que por voluntad se involucre en las cuestiones de la sociedad para su aumento en calidad de vida, para el tema del bienestar. Porque a final de cuentas es un dinero público que debe ser administrado simple y sencillamente para devolverlo en planeación, organización, en vigilancia para la sociedad. Yo creo que no hay política pública que modifique conductas, pero sí hay políticas públicas que las pueden regular. Así es. Educar a la gente desde la política pública es muy complicado. Acuérdate que el gobierno, y más en nuestro país, goza de un gran desprestigio. Entonces, lo que te diga no le vas a hacer caso. Pero se podrían regular con ciertas cosas. Claro. Y no hay que estar divorciado de la teoría. Pares que respeten que no haya menores de edad, que no circulen en autos con una serie de cosas. Sí, sí, sí. Los países nórdicos, por ejemplo, ve sus políticas públicas y te dicen, por ejemplo, ahorita, Noruega, los jóvenes que están antes de los 15 años no tienen permitido estar a las 10 de la noche en las calles. Y mira que la seguridad es amplísima. O sea, el nivel de homicidios es bajísimo. Pero lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, antes de la mayoría de edad que ellos la tienen a los 21 años, los jóvenes tienen que estar acompañados de un adulto responsable o de su tutor. Si no es así, los guardias de seguridad toman a esos jóvenes y los hacen llevar a sus casas. Entonces, bueno, son circunstancias que en nosotros ni siquiera aparece esa visibilidad de ayuda en la asistencia social. Pero bueno, eso no quiere decir que no se tenga que implementar, que estas teorías no se tienen que llevar al terreno. Que no se pueden pensar. Bueno, cuando tengamos un gobierno un poquillo más proactivo y menos preocupado por fugarse, ahí sí. Porque estos ya se andan yendo. Sí, lamentable. Pero esto es como en los deportes, el rey de los deportes. Esto no se acaba hasta que se acaba. Hasta el último momento, en el último segundo, así es como en el inicio tienes la responsabilidad de estar en contacto pleno con la sociedad, de estar en compañía de los jóvenes, recordando porque este es nuestro futuro. Ellos son los profesores, son los médicos, son los abogados, son los comunicadores que a nosotros, cuando tengamos 20, 30 años, espero que lleguemos. Y ahí son los que nos van a regular en este país. 20, 30 años más, quieres decir. Más, o 50 más. Muy bien, Gabriel. Gracias, como siempre, por tu visión sobre este tipo de temas. Muchas gracias. Ahí estamos. Nos vemos la próxima semana. Aquí estamos. Muy bien. Gabriel Pérez Corona, el doctor Gabriel Pérez Corona, titular del Biosalud, un espacio de reflexión sobre nuestra salud, precisamente, y lo que hacemos para mejorarla o empeorarla, que también lo hacemos. En un momento. Regresamos. Regresamos. Regresamos.